Mi comadre, la pingüina, Albertano, dice ella. Déjalo, ¿por qué? Hola, mi amor. Hola, ¿cómo estás? Ahora que a defesios. Usted es el viejito. Y estos cuneros de Michelle y toda la bola. ¿Y por qué nos ofendes así? Porque puedo hacer lo que se me viene. Siempre lo he hecho. A ver, saluda a posta YouTube, mi amor. Pégale y yo te hago algo, ¿eh? ¿Qué me vas a hacer? Ya, ahorita, caminale. Ya, dale. Porque no te estamos ofendiendo. Ni te estamos haciendo nada. Bueno, pues no te estamos haciendo nada. No te estamos haciendo nada. Te estamos hablando bien. O sea, eso no significa nada. No, pues te puedo demandar. Te puedo buscar. Pégame y vas a ver. Caminale, le hablo a la policía. Ándale. Bueno. A defesio eres tú. A defesio eres tú, pinche perro. Queroso. A defesio eres tú. A defesio eres tú. Agárrate una pincha de piedra. Ay. Pinche viejo. Perra madre. Cállese, hijo de su pinche madre culero. A defesio es usted, perro. Mira, yo le hablé bien, hermana. ¿Sí viste que le hablé bien? Mira, lo pasé bien. Ay, no. Mira, mira tu coraje. Y le iba a tirar a mi celular nomás que... Apenas estamos... Ay, no. Así es como nos trata. Así es como nos trata. Ay, te ativirá tu coraje. Pinche perro viejo. Asqueroso. Ay, agarraste una piedra de verdad porque si regresas y se le va a dar un pedradón. Ay, pinche lejos que el hijo. Por aquí a defesio, sí viste que el hijo. Que nosotros el viejito y cuantito. Ay, sabes, yo no. En mi vida lo había visto. Será la rosita. Será la rosita. Será la rosita. Me estresé. Ay, ya veo. Ay, pero antes no te hizo algo. Pues yo sí, vale, pues usted me asquí. Sí, pero antes no te hizo algo, ¿no? Pues suelto el celular, pero... Es que yo no soy de hablar.